Sinceramente ya perdí la cuenta de todas las veces que he llorado por ti ni el agua ardiente, ni todas las cervezas han derrotado el dolor de mi pena porque tú vives en mi mente, porque tú corres por mis venas tus recuerdos se hacen latentes, tu amor es mi condena no sé cómo olvidarte amor mío no sé cómo arrancar de mi corazón tus besos, tu pasión y tu cariño vuelve pronto al lado mío que no quiero despertar si no es contigo ay amor mío con tu recuerdo se aumenta mi tristeza y es que te llevo aquí en mi corazón ni el agua ardiente, ni todas las cervezas han derrotado el dolor de mi pena porque tú vives en mi mente, porque tú corres por mis venas tus recuerdos se hacen latentes, tu amor es mi condena no sé cómo olvidarte amor mío no sé cómo arrancar de mi corazón tus besos, tu pasión y tu cariño vuelve pronto al lado mío que no quiero despertar si no es contigo si no es contigo no sé cómo mirarte amor mío qué rap м yo